Las autoridades indicaron que al menos 38 personas continúan desaparecidas en el condado de Putnam, tras el paso de varios tornados que arrasaron los vecindarios de Tennessee, matando a 25 personas. El alcalde de Crook Hill, una de las ciudades más afectadas, reveló los nombres de las personas que aún se encontraban desaparecidas para el martes por la noche. Los tornados comenzaron durante la madrugada, arrasando con Nashville y otras ciudades de Tennessee, cortando líneas eléctricas y destruyendo docenas de casas, negocios y otros edificios. Las autoridades informaron que la mayoría de las víctimas mortales estaban dormidas al momento de la catástrofe. Pero, ¿qué hacer durante un tornado? Si se encuentra en casa, si cuenta con un cuarto seguro o refugio adaptado, vaya ahí de inmediato. Vaya enseguida a un cuarto interior sin ventana, sótano o al nivel más bajo del edificio. Si no hay sótano, vaya a un pasillo interior o cuarto pequeño interior sin ventanas como un baño o un clóset. Aléjese de las ventanas, métase debajo de un mueble resistente como un banco de trabajo, mesa o escritorio pesado y sujétese de éste. Use los brazos para proteger la cabeza y el cuello. Si se encuentra en una casa móvil, salga y busque refugio en algún otro lugar. En caso de que se encuentre en el trabajo o en la escuela, vaya al área designada en su plan contra tornados. Evite los lugares con techos amplios como auditorios, cafeterías, pasillos largos o centros comerciales. Métase debajo de un mueble resistente como un banco de trabajo, mesa o escritorio pesado. Use los brazos para proteger la cabeza y el cuello. Si en cambio se encuentra a la intemperie, si es posible, entre en un edificio. Si no hay un refugio cerca o no tiene tiempo de refugiarse en interiores, acuéstese en una zanja o área que esté en un nivel bajo o acuclíllese cerca de un edificio fuerte. Tenga cuidado con la posibilidad de que se produzca una inundación. Use los brazos para proteger la cabeza y el cuello. Si está manejando su automóvil, nunca trate de ganarle a un tornado conduciendo en su auto o camioneta. Baje del automóvil inmediatamente y busque refugio en un edificio cercano. Si no tiene tiempo de refugiarse en interiores, baje del automóvil y acuéstese en una zanja o área que esté en un nivel bajo, lejos del vehículo, y tenga cuidado con la posibilidad de que se produzca una inundación. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store y con solo un clic mantente al tanto de las noticias más recientes que impactan a nuestra comunidad. Inscríbete para recibir alertas de noticias y sea el primero en enterarte de temas como los cambios en las leyes migratorias que pasan en el mundo deportivo y lo más actual y divertido de la farándula. Es hora de estar bien informados con la nueva aplicación de Mundo Hispánico. Es gratis, rápida y fácil de descargar. Descarga la nueva aplicación de mundohispanico.com en Google Play o en Apple Store. Mundohispanico.com. Somos tu voz y estamos contigo.